Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, estamos en Villa de Carmen. 22, 11 minutos. Hasta aquí está, llegó la policía. Algunos trascendidos que hemos recogido en el lugar van de un ingreso. También hay otras situaciones que se dieron hace un rato. Estamos trabajando para obtener mayor información. Pero en principio, nos apuntaban recién vecinos de esta zona. En un domicilio que hay por aquí, en este área. Se habla de un ingreso. Es un robo concretamente. Bueno, vamos a intentar hablar con las autoridades policiales. Para que nos puedan dar algún detalle más de lo que aquí ha ocurrido. Bueno, acá estamos en pleno Villa del Carmen. Hay como dos situaciones que se han planteado, de acuerdo a los datos que nos han sometido algunos vecinos. Acá ven efectivos policiales. Aparentemente. Bueno, acá dice que le robaron al Diego. Me acabó de decir alguien ahí de la pasada. Que es lo que te estaba mencionando en el video anterior. Y también, me pasaron el dato, me pasaron la información. Que habría dos personas con heridas de arma blanca. Y que se está investigando el móvil de esa situación. Bueno, en esa situación se dio acá, donde me ves que estoy ingresando en este momento. Esta es otra situación. Como verán, esta es una calle que no tiene salida. Bueno, entonces les hago la síntesis de lo que está pasando en Villa del Carmen en este momento. Aquí, en este lugar, aparentemente, ha habido dos personas heridas con arma blanca. Y se está investigando para saber qué fue lo que pasó. Algunos hablan de un conflicto familiar, otros de alguna situación un poco más complicada. Lo cierto es que, en este lugar, aquí en Villa del Carmen, el problema estuvo dado con dos personas que estaban heridas de arma blanca. Y el otro hecho, donde te dije recién, que cuando iba pasando me apuntaron, que le robaron a Diego. Es un... En otra casa de familia que entraron a robar, concretamente. Repito, esto está ocurriendo 22, 20 minutos en Villa del Carmen, en Carmen de Patagones. Ahora estamos tratando de salir del barrio. Vamos a ir en búsqueda de la salida a Patagones por Irigoyen. Aquí en la esquina hay un grupo de muchachos. Solo en medio de la calle. Hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno. Ya estamos saliendo de Villa del Carmen. Así que, repito, sintetizo. Entraron a robar una vivienda y en la otra dos heridos de arma blanca. Y se está investigando qué fue lo que realmente pasó. En ambos sectores está trabajando la policía comunal de Carmen de Patagones. Bueno, les cuento qué fue lo que pudimos recoger. En realidad recibimos un llamado alertando de una situación en Villa del Carmen. Cuando llegamos al lugar nos encontramos que en realidad eran dos cuestiones distintas. La primera que te mostramos es un lugar, una vivienda donde entraron a robar, delincuentes entraron a robar. Allí estaba trabajando parte de la policía comunal. El otro dato que teníamos es que había dos personas heridas de arma blanca y que estaban en ese lugar donde se ve en el segundo video. Tratamos de preguntar a las fuerzas policiales qué es lo que realmente había pasado en ese lugar. Nos confirmaron de las dos personas con heridas de arma blanca, pero al mismo tiempo no nos dieron mayores precisiones porque nos dijeron que ellos mismos estaban también con cierta incertidumbre porque habían informaciones cruzadas en relación a lo que allí había ocurrido. Sí confirmaron el hecho de dos personas heridas de arma blanca. Seguramente en el día de mañana estaremos hablando con las autoridades policiales para redondear esta información con mayores detalles. Presentaron la información. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarano 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920-60-5255. Lubricentro KR.